Pero que también dentro del Consejo se planteó, es el relacionado con la expansión del Clan del Golfo en la región y en la confrontación que viene sosteniendo precisamente con ese propósito de expansión, una confrontación que viene sosteniendo especialmente, pero no solo, con el Ejército de Liberación Nacional. Esto que ha llevado al confinamiento de poblaciones en algunos lugares de la región. Finalmente, con el tema del narcotráfico. No es solo afectar respecto de la minería, de la gran minería ilegal, sino también en cuanto a la producción y exportación de cocaína. Una reiteración de algo que ha dispuesto y que en la meta propuesta por el Presidente de la República en un reciente Consejo de Seguridad con todos los altos mandos militares y de policía en el sentido de alcanzar cifras históricas de incautación de la cocaína. Y esta es una contribución que en cada una de las regiones del país tiene que hacer cada una de las unidades militares de los distritos de policía en la contribución a que efectivamente este sea un hito en la historia de la lucha contra el narcotráfico en cuanto al decomiso de cocaína. Gracias. 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 Gracias.